hola muy buenas qué calor que hace quitar la mano de ahí qué calor hace madre mía y el aire que está dando ahora este y todo el aire que el calor que hace vamos que demasiado bueno pues aquí os traigo las entrevistas que he hecho pero que no me vaya a dejar ninguna para atrás pero son varias entrevistas desde el alcalde de montijo desde algunos famosos que han sido varias entrevistas de diversas y demás puede ser que algo me vaya dejado alguna atrás no te voy a decir que no pues son unas cuantas y ya te ya hace tiempo que estoy haciendo entrevistas sin que a la gente tanto desde famosos y no famosos también que también he hecho otra de entrevistas gente que vamos a estar en una feria feria medieval desde ferias gastronómicas vamos muy diversos cantantes también a una diversidad y un poco grande de entrevistas y demás y claro a lo mejor me podía dejar alguna atrás no te voy a decir no porque ya son unos cuantas de entrevistas y todo eso y así todo dura media hora lo que era entrevista y todo eso y empecé así digo por meter algo más que eso sabe ya que la gente en la gente que está ahí exponiendo o cantando o exhibiendo que por lo menos con sus palabras lo expliquen mejor que yo ya lo mejor no conozco un grupo y hoy me falta datos no si no conozco a un cocinero oye le pregunto que el que sabe mejor explicarse a lo mejor para las cosas que tienen que hacer algo que hacen y demás no o alguna efectividad gastronómica en una feria de varias cosas como habéis visto de esto de feba de muchos sitios así que se han celebrado eventos y todo eso no muchas veces es preferible que te explique que está ahí sabe que si ve las cosas no es que está ahí explicando y demás no que muchas veces a lo mejor tú no lo conoces o lo conoces a media o lo conoces o a lo mejor lo conoces del todo sabe nunca se sabe porque yo he ido a ferias que no conocía a lo mejor a ciertas a ciertos cantantes no de grupos y todo esto así que que está así por los pueblos y todo eso no unas verbenas y todo y por eso digo los invito también a investigar un poco también a los otros vídeos que tengo que muchas veces que no hace falta que yo entrevista y ni nada sino muchas veces los datos recopilar los datos a lo mejor a través de internet a través de las pancartas que hay que te dice pues esto esto y esto y esto no como muchas veces he hecho que las pancartas que hay que te dicen por esta tumba es para esto esta encina es de esto esta piedra significa esto cada cosa se explica en el cartel que tiene ahí al lado te hace un resumen de los años de cómo se llama de la historia que tiene y tono como muchas veces los vídeos comprobados que he de parar el móvil ahí un poco para que dios para el vídeo para puso otros de él o sabe y demás siquiera no me enrollo mucho que ya el vídeo ya es largo ya por si sabe de la entrevista y demás bueno por lo dejo ahí hasta el próximo vídeo espero que les guste el contenido que que hay ahora y si tienen alguna duda o lo que sea oye hacen unas preguntas o a ver si hay algún vídeo que que los interese si lo tengo o no lo tengo bueno pues los dejo la cosa que lo que lo comenté y demás si no me enrollo mucho y los dejo aquí ahora con el contenido muy buenas muy buenas aquí me he reunido con el señor alcalde les va a hacer una presentación de donde estamos que es un sitio icónico de Montillo de labradores ¿no? indicándonos un poco bueno este edificio se crea a principios del siglo XX al principio de 1902 aquí es donde se reunían los labradores pues para hacer todas las acciones oportunas oportunas de que estuvieran en los cargos el campo, 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 el campo el campo, el campo, el campo, el campo, el campo el campo, el campo, el campo... absolutamente todo ¿no? estamos en la planta baja donde están situadas las máquinas que se utilizaban máquinas de distintas épocas empezando por las máquinas manuales hasta ya el inicio de la entrada de las máquinas mecánicas y luego ya asumiríamos una primera planta que es donde estaba la parte burocrática donde se hacían todos los votos y aquí es aquí con la mayoría y luego al otro lado del patio que lo iremos viendo está la zona de turismo una zona que te indicará absolutamente todos los edificios que uno puede ver con la que hay para aquí y demás y aquí en la sala que estamos te voy diciendo un poco de herramientas manuales un poco indicando cómo se hacía la pintura tradicional lo que era la puntada y todas las herramientas que se podía utilizar en esa época desde las que se utilizaban para cortar madera madera, árboles que utilizaban para el aventado como suele ser aquí sí, el aventado y demás porcas, las piedras de artilar, granestas, los machos, todo ese tipo de... aquí en Montijo está la acera que hay incluso un... eso para avisarnos cuando se encendía y demás ¿no? que está el posalar que ahora aquello es una sala polivalente de multiuso por parte del ayuntamiento que se reúnen asociaciones pues bueno ahora mismo se utilizan mucho también cuando vienen la gente del carnet de identidad pues para hacerse aquí es muy conocido por eso ahora mismo ¿no? pero en... luego ya empezamos con las máquinas manuales pero ya no tan manuales con mecánicas por debajo que es este tipo de cuestiones aquí para con la nueva idea este es el trillo sí, uno de los antiguos trillos que había con piedras ¿no? con piedras, efectivamente los crostos son de 5 pues bueno, pues para arar se utilizaba esto ya veremos bueno, aquí me he reunido con una de las bailarinas explícame un poco la danza que tenéis aquí con el fuego y demás pues tenéis una danza oriental inspiración tribal con fuego es un elemento ya saben transformador muy visual a la gente le encanta y para nosotras es todo un desafío así que... sí, ya me he desviado yo que con el fuego y todo eso hay que tener cuidado mucho cuidado sobre todo es de la cabeza sí el que los veis puesto en la cabeza y demás pero bueno, ya hemos bailado con el fuego en otras ocasiones así que... mucho disfrute y entonces parece que usted no es por aquí ¿no? soy argentina pero vivo aquí hace casi 20 años así que soy prácticamente extremeña ah bueno, entonces no hay problema ninguno y entonces ¿cuánto tiempo lleva aprendiendo los bailes y todo así? tengo 20 años trabajando con la danza y entonces ¿es profesora o...? profesora y bailarina profesional y el estudio aquí lo tiene aquí en... en Badajoz en Badajoz en Badajoz y que... eso es? ¿que... escuela? eh... bueno, no, no tengo una escuela propia soy... doy clases en varios espacios mi compañía se llama Suni-Samsu ahm... y entonces... eventos de esto así y demás ¿no? correcto entonces... pues entonces mucha suerte muchísimas gracias y espero verte muchas veces más muchas gracias 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 ¿como se llama? ¿como se llama tu hijo? El Viajero Tremeño El Viajero ¿está ahí ya? El Viajero Tremeño Hola Viajero Tremeño que aquí estamos en una concentración para mañana hacer una marcha por aquí por las costas de Garraf y nos hemos juntado unos cuantos amigos bastantes, 150 casi para dar visualización a lo que son nuestros derechos lo que es el autocaravanismo y vamos desde aquí Cunit hasta Casteldefels entonces ahí en Casteldefels haremos una paradita allí le mandamos una carta al municipio que es un municipio que no nos quiere demasiado y bueno, daremos una vuelta por ahí por Casteldefels todo esto ¿para qué? para luchar por los derechos que tenemos como autocaravanistas nosotros somos una asociación recién creada de hace poco que nos hemos puesto como meta el reivindicar lo que dice la instrucción 08 barra 74 y la instrucción esa nos define y nos da nuestros derechos como conductores normales es nuestro único objetivo que tenemos desde aquí, desde Cabanza desde esta asociación joven y nueva que hay en Cataluña os invitamos no solamente a vosotros ahí en Extremadura sino a todas las comunidades de que os lancéis a hacer asociaciones reivindicativas que asociaciones para salir de viaje y compartir con compañeros siempre hay pero reivindicativas que lucho por los derechos que tenemos como conductores pues hay menos os invito a que vosotros también hagáis vuestra propia asociación estamos en contacto y al final nos podemos unir todos y luchar por nuestros derechos Gracias Vale, muchas gracias Hasta luego, adiós Gracias, jóvenes diseñadores y aquí tenemos a tres de ellos y ahora nos explicará un poco de qué hacen Hola, somos Fabri, Darío y Laura somos Catastrophe somos tres jóvenes diseñadores de Cáceres y Mérida y bueno, estudiamos estamos en el segundo curso del grado superior de patronaje y moda que se cursa en el IES Universidad Nacional de Cáceres y bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de ver cómo funcionaba esto nos cuesta la idea y este año estuvimos presentando por la cuenta y riesgo al curso de diseñadores extremeños en el que buscan nuevas promesas de la moda y en el que dan oportunidades y se abren y se abren bastantes puertas en la relación al mundo de la moda te dan la oportunidad de, si ganas aquí por ese arte en Madrid en un estudio en Madrid donde es coordinado por Sanson pues te mides con diseñadores de diferentes comunidades autónomas y también tienes la oportunidad de expresar un poco quién es el arte extremeño que se vea que en Extremadura hay mucho más que campos preciosos y bueno, pues eso y hay jóvenes promesas que prometen mucho y que nosotros pues queremos intentarlo abrir una vitamina aquí dentro de este gran mundo y bueno, que no rieja no gana entonces de hecho nuestra colección habla un poco de eso de una mezcla entre la Extremadura más rural y otra más moderna y otra más moderna claro, sí, pero pues eso que Extremadura es una unidad rural pero que creemos que la moda es una muy buena industria y bueno, es un muy buen camino para darle a Extremadura otra perspectiva otra perspectiva exacto bueno, pues ahora pasamos al paseo de modelo exacto vosotros decidís ahí alguno? no, desfilan nuestros modelos en el puesto número 7 ah, pues entonces vosotros que ponéis el arte que queréis exacto y demás bueno, pues entonces lo vamos a ver ahora a ver qué tal vale, pues muchas gracias además en este espacio Nisteba un lugar referente como sabéis que se celebran por muchísimos acontecimientos de la ciudad bueno, aquí me he reunido aquí me he reunido con la cantante es un placer Iván de verdad un placer escucharte a ti también qué guay que nos hayáis traído y ojalá que sea muchas veces claro que sí por lo menos que se pueda repetir eso, que se repita más veces incluso tiene hasta un disco, no? eso, eh le acabo de sacar el disco y oye, imagine imagine, no? que no se os olvide porque eso va a dar mucho que hablar ese disco va a dar mucho que hablar y espero que de aquí a unos meses diga mira, estás con esta muchacha ojalá, ojalá ahí estamos trabajando mucho, duro y que nos falte y que nos falte ninguno eso es, y que nos falte un placer y bueno, un placer a ti y escucharte eso, gracias hasta luego ya ya bueno, aquí estoy con la amiguita de Manuel el Caracol en el día de hoy cantando y que es la experiencia de hoy? muy bonita muy bonita muy emocionante la verdad es que aquí en concert es la casa de mi madre es la casa de ella en la residencia muy agradecida la residencia porque me lo cuidan todos bueno, yo tengo también la parada de mi madre que está aquí y vamos no se puede estar no se puede estar yo, ojalá tengan los mayores tengan la suerte que estamos haciendo nosotros porque concert es demasiado es de verdad que son extraordinarios todos 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 muy contenta y hoy he venido pues porque la veo más remedio a cantar a cantar y muy buena es la experiencia y que y en que otros sitios has estado hoy además? uff, he estado tres días tres días en Madrid hemos estado en la capital de España tres días en Madrid esta noche vamos a Pueblo de Sancho Pérez mañana voy a Santa Marta el 16 voy a a mi pueblo en mi casa Fuente de Canto que es no la primera vez que yo el 17 voy a Bienvenida el 27 voy a Badajoz y el 29 voy a Conquista de no me acuerdo como se llama Conquista de no me acuerdo hay varias conquistas que se suelen conquistar en Cáceres en Cáceres y ya termino el día 30 en ese bonito pueblo que es Ceres de los Caballeros ahí terminamos el 30 de diciembre vamos a estar la verdad todos 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 y entonces una pregunta que me vale a mí ahora mismo ¿ha cantado con 8 abuelos? no no porque mi abuelo caraco cuando murió yo tenía 8 años ah vale por eso yo lo sé lo he escuchado si lo he escuchado pero no he cantado con él no vale lo he escuchado mucho pero ¿que ha sido lo suyo? hombre ha sido divino hombre ha sido divino pero no yo era una niña entonces sí hombre le cantaba con un fandanguillo de él de Camarón cuando tenía 6 años ah pues mira bueno algo me escuchó y siempre entonces ha destruido su pueblo sus padres ¿no? sí 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 esto viene de yo creo que soy la octava generación de artistas entre flamenco y Torero entonces también tiene una rama de Torero también claro en Losallos en Losallos en Losallos era una familia nuestra no sé Gómez Ortega primo hermano era primo hermano de mi abuelo primo hermano de su abuelo de mi abuelo entonces te estáis relacionado de alguna manera de claro 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 entonces habéis cantado en las plazas y todo eso ¿no? no yo he cantado en alguna profeta pero no 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 entonces Losallos murió en 1918 por eso digo es que como no conozco mucho la trayectoria de Caracol claro pues tú te metes tú te metes tú te metes y todo el único que es especial y está lo que es el algo genealógico de Manolo Caracol que termina que es que entonces tiene ya mi y que es Manolo Mayor será ella pero somos de artistas somos mucho desde el 1960 el primer conocido como profesional cantado se llamaban El Planeta eso es por parte de Caracol yo soy Pabón de Susano Pabón y soy mi niña nieta de la niña de los peines de Tomás Pabón y de mi padre fue el primero y ahí fue el músico que llevó la música mulamenca aunque está ya piano y mi madre que me la conoce porque está aquí cantaba la milita pega una de ellas ella debutó en 1950 y San pega pues era el mismo conocido en aquella época así de que se ya se estiraba mucho el flamenco el toreo y demás siempre siempre el flamenco y el toreo se ha estado unido prácticamente bueno con mucho gusto a ti muchísimas gracias por haber venido espero que te haya gustado ha sido una bonita experiencia aquí en la presidencia por lo menos te has animado sí hombre yo quería venir es verdad que yo te decía tal vez si no puedes porque sabemos que estamos con mucho trabajo te está faltando yo aquí vengo porque esta es mi segunda casa y la casa de mi madre es la misma y de todos solamente aquí vamos a terminar prácticamente el joke y hombre ojalá todos los mayores lo repito ojalá todos los mayores tenga la suerte de tener tan magnífica como concia tiene al menos alejo con mucha gratidad y mucho gusto haber escuchado ahí cantando los vintiasticos muchas gracias bueno hasta la próxima hasta la próxima cuando quieran ya como vamos a estar en contacto pues yo voy a hacer cosas en el López Ayala aquí en el Carolina Coronado lo voy a hacer cosas ponednos en contacto y lo vais a ver porque lo anunciarán también lo anunciarán y hace gracias a Dios muchas cosas por las juntas de tu maduro y ojalá que sea para mucho tiempo ojalá que Dios nos dé salve pues muchas gracias pues muchas gracias por esta oportunidad de haber hecho la entrevista bueno hasta la próxima hasta la próxima gracias 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 a ver lo estoy adelantando lo estoy adelantando porque son muchas cosas y en media hora pues como que no no da mucho tiempo no? no da mucho tiempo está haciendo el dibujo este que está aquí no? sí sí lo que es la portada de de la programación muy laberrioso no? bastante pero vamos es de los más sencillos eh que el del año pasado era más más completo no? sí un poquito más difícil un poquito más difícil que eres cortador no? no no ¿no? reportero más bien ah reportero pincharachero tengo un canal en youtube ah sí? sí y a Pepe ya le has hecho dos o tres entrevistas no? 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 bueno lo tenemos a aquel lado exactamente lo tenemos aquí a Pepe estamos hablando de ti que en el día del gurumelo con mi amiga Fátima y compañera de trabajo verdad? sí así que hemos recorrido muchos escenarios en muchas partes en muchas partes en muchas partes y que volvamos a estar juntos siempre le estoy hablando que te he hecho varias entrevistas allá en el gurumelo en el gurumelo y en los cositas que hemos estado en la Santa Maya con el tomate y bueno ahora ahí en Barca Rota con el cerdo ibérico y aquí tenéis una profesional del tallaje que es increíble que se lo estoy comentando que estás haciendo el dibujo de ahí el nombre del ibérico de Barca Rota pues personalizar el jamón que es personalizar el ibérico el ibérico para una mejor vista exactamente para una mejor vista y que luego que hay que darle publicidad de publicidad bueno pues nada ojalá ya veremos los resultados bueno pues aquí me he reunido con la cantante de María del Toro lo voy a explicar un poco aquí los boleros y lo que lleva ella bueno explíquenos un poco a ver pues mi repertorio es muy extenso porque no solamente me dedico a cantar boleros también hago coplas hago música pop, rock y demás o sea que... es variedad lo que tienes mucha variedad, mucha variedad me dedico a fiestas, eventos y esta noche vengo con musiquita tranquilita boleros y versiones de metal música sin tranquilita para la comida música tranquilita para que estén a la gente tranquilita y a gusto y a gusto y la primera vez que vienes aquí para Montijo sí, la primera vez que vengo aquí sí, la verdad pero está a la altura de que la gente espera espero que sea a ver qué pasa y la ha concertado nuestro amigo Pepe, no? sí, sí, sí Pepe y la primera vez... se ha recorrido más pueblos de Apaquil de alrededores o algo? he estado... bueno pues he estado en Manchita en la... ¿cómo se llama? en... el pueblo este de las piscinas naturales tan bonito, no me acuerdo jaja, la Jerte y demás, no? sí, eh... también... en Ribella del Fren, no? en Villafranca también eh... en varios más cuerpos en Olivenza también he estado tú... ha estado... aquí muchos pueblos para aquí de Extremadura, no? sí, sí, sí bastante bueno pues entonces a ver... el cante y a disfrutar... de aquí de la cena tranquilamente, no? muchas gracias y espero... sí, muchas gracias y espero que les guste a todo el... el repertorio que traigo esta noche vale, ahora lo veremos... el cante muchas gracias lo voy a hacer voy a intentar hacerse un poquito más agradable voy a empezar... dos montijanos eh... anunciando aquí en Montijo para que por lo menos salga por todo... ¿y algo más? ¿a quién? nuestro pueblo nuestro pueblo... también pueda hacer algún tipo de celebración de este tipo de... acabo de quemar... acabo de quemar... a veces acaso se animan y... y por supuesto potenciar nuestro pueblo... que es importante, no? un pueblo grande como Montijo... debe de tener algo de eso... y por lo menos... lo hemos juntado también con Portugal, no? así... vamos a hacer una receta... junto con Portugal... y vamos a fusionar... Extremadura con... con el alentello... con el alentello, no? es que vamos a promocionar... el burumero... que es la... otro producto típico de... de la zona y demás... bueno... y en Truma por ahí... bueno... vamos a utilizar un aceite... ecológico de almendal... un aceite... eh... con... una calidad estupenda... y... un lujo de aquí de Extremadura... y por supuesto... el... el pimentón de la Vera Dalia... que es uno de los pimentones... más antiguos... más antiguos que hay... por aquí... en la zona... de aquí de la Vera... y... es el toque especial... que se le va a dar al arroz... que no tiene la cosa... bueno... todo eso es probarlo... a ver cómo queda... le hemos puesto un buen... tomate concentrado de nuestro pueblo... de Montijo... y... y ya está... y una buena carne... ya está... y otra cosa... pues... así que espero que os guste... vale... ahora... vamos a ver... y nada... y va por Montijo... y por Montijo... que no parte... venga... bueno... dos montijanos... anunciando aquí... Montijo... para que por lo menos... salga por todo... Extremadura... y algo más... para que... nuestro pueblo... también... pueda... hacer algún tipo de celebración... de este tipo... de... a veces acaso... se animan... y... por supuesto... potenciar nuestro pueblo... que es importante... un pueblo grande... como Montijo... debe de tener algo de eso... y por lo menos... lo hemos juntado también... con Portugal... con Portugal... sí... vamos a hacer una receta... junto con Portugal... y vamos a fusionar... Extremadura... con... con el alentello... con el alentello... con el alentello... ¿no? que vamos a promocionar... el grumero... que es el producto... típico de aquí... de la zona... y demás... bueno... y en Truma... por ahí... vamos a utilizar... un aceite... ecológico... de Almendal... un aceite... con... una calidad... estupenda... y... un lujo... de aquí... de Extremadura... y por supuesto... el... el pimentón... de la Vera... que es uno de los pimentones... más antiguos... que existe... en la zona... de aquí... de la Vera... y... es el toque especial... que se le va a dar al arroz... que no tiene nada cosa... bueno... todo eso es probarlo... a ver cómo queda... le hemos puesto... un buen tomate concentrado... de nuestro pueblo... de Montijo... y... y ya está... y una buena carne... y ya está... no es otra cosa... así que espero que os guste... vale... y nada... y va por Montijo... y por Montijo... que no parte... venga... no... no... tal... sigas... unough... encargo... ель violet... y ya está... y ya está... lo que nos va 맛있ando... el parametro... entre... y ya está en laий... LET'S WAY... uh... Bueno, estamos aquí en Villanueva del Fresno con Pepe y yo voy a hacer un revuelto de pan con los curumelos y huevos en un prato típico tradicional portugués de Alentejo, seguiendo con las tradiciones. Y aquí están los preparos que tienen, ¿no? Los productos y demás. Los curumelos, el ajo, el aceite de oliva, el pan típico alentejano, los huevos y un poquito de perejil. Y bueno, voy a testar aquí una nueva versión que Pepe me ha dado los pimentón de la vera y bueno, la cocina es así, siempre innovando. Pues entonces ahora veremos a ver cómo se hace y demás. Sí. Venga, suerte. Gracias. Gracias. Con todos ustedes y prepararles una receta tradicional. Ahí está. Bien. Bueno, pues aquí me he reunido con las autoras del cuentacuentos de aquí de Auquerque. Mariola. Mariola. Mariola de Posto. Carmen Ibarlicea. Gloria. Gloria. Bueno, pues estas son las autoras que aquí han contado los cuentos. Y bueno, decíme un poco si tenéis Facebook o cuando podéis contactaros con vosotros o analizar los cuentos. Pues tenemos una página de Facebook que se busca por Asociación Entre Cuentos. Entre Cuentos, ¿no? Sí. Es fácil porque enseguida se van a encontrar con las publicaciones sobre el medieval y van a reconocer que somos nosotras. Sí, que enseguida que vaya venido pues la reconocerá por lo menos las fotos y demás, ¿no? Eso es. Y bueno, entre todo esto es muy difícil de contar aquí entre toda la gente y demás las cosas. Bueno, ya ha sido un poco complicado porque en realidad es una experiencia piloto y no estábamos tecnológicamente preparadas. A ver, entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Si me he visto que tenía ahí el altavocito. Sí. Pero la próxima vez nosotras también tendremos altavoz. ¿Así para el año que viene? Antes. Antes. Hay que contar que esto es una experiencia piloto que hacemos en colaboración con la oficina de turismo donde a los grupos que vayan a la oficina de turismo a concertar una visita guiada se les ofertará el complemento de hacerlo con los consumidores. Ah. O sea, ¿tienes la opción de publicita para poder...? Sí, sí. Porque, bueno, pues salir con nosotros y, digamos, enriquecer lo que es una visita histórica de Rigaud con los puentes de leyenda a largo de mi semana. Sí. Es un proyecto que tendrá continuidad en el tiempo donde hay que decir que evidentemente nosotros podremos como operadora una entrada que tampoco interagirá mucho. Sí, que no... Una entrada simbólica. Una entrada simbólica también dependiendo del número de gente que evidentemente será para nosotras... Para poder continuar la labor. La labor del cuentacuera. Pero que no está relacionado con el trabajo de guía del ayuntamiento efectivamente. Sí. Es una cosa independiente de... Independiente. Lo hacemos en colaboración. En colaboración. Ah. Bueno, pues con esto muchas gracias y suerte. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Venga. Apreto el mismo... Bueno, pues aquí me he invitado a un poco de Camilla. Camilla, eso es. Camilla, eso es. Saludos a todos. Saludos a todos. Me voy a aplicar un poco aquí la montaña y la rata que he estado y... Sí. Bueno, hoy estamos aquí en el puesto de Bocarda, aquí en la P100. Y nada, hemos traído un poquito. Pues tanto cañas como señuelos que han salido hace muy poco. Tenemos alguna contrapomeda también. Interesante. ¿Cómo? Eso es. Y tenemos, bueno, pues cañas un poquito de todo tipo de gama. Como esta es una gama un poquito más alta. Pero cañas más económicas que son las que tenemos a este lado, aquí. O aquí atrás, también. Maspara, Benkel, MSUro y... Y, miremos. Es lo que tenemos aquí. ¿Qué precios? Pues nos filan entre los 120€ y los 300€ o 320€. Finalmente, de la gama más baja a más alta que hemos traído. ¿Y esto sería para qué tipo de peco? Pues... Hemos venido cañón a pescar. Pues únicamente los campanas. Aquí en el río, por ejemplo, hay mucho. Llevo a jugar mucho al Guadiano. Mucho tamalote y todo. Vamos a ir a pescar con swimbait. Sí, también. Si son los casas grandes, ahora los vemos. Y luego también, pues eso. Vamos a ir a pescar con señuelos muy pequeñitos, finés. Aquí, como hemos tenido novedades, pues... Ya, si eso ya apunto yo. Ah, vale. Venga. Así, venga. Y bueno, aquí tenemos un poquito de mostrario de la marca YUM. Con dingers de 5 pulgadas, de 4 pulgadas... ¿Y este sería específico para qué? Esto es para pescar Blackwap sobre todo. Y lo tenemos en muchos colores. Y con pintas así Char 3 en la cola para que sea más llamativo a la hora del pet. Y para molarlos a todas las situaciones. También tenemos aquí cangrejos. Sí. De diferentes palas. Aquí tenemos. Sí, aquí se ven distintos colores. De diferentes tamaños. También más realistas. Un poquito menos. Lombrices también. Y... Bueno, aquí me he encontrado una legión. Aquí un centurión. Según me he enterado. ¿La legión? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El Quioctava. El Quioctava. Y... Aquí en Mérida, ¿qué vais a hacer? Bueno, pues vamos a hacer un desfile como tipo de Mérida Lúdica. Y aquí, como veo, hay varias legiones, ¿no? Sí. De distintas épocas. De distintas épocas y demás. Sí. Y aquí, vamos, ya se puede ver. ¿Y cómo es? ¿Cuál? El Quioctava es de época republicana, de república media. República media. Uh-huh. Bueno, entonces... Y es muy difícil estar por aquí haciendo todo esto. Bueno, tiene que gustarte mucho, ¿eh? Sí. Y por lo que veo, llevas bastante peso de hierro y demás, ¿no? Sí. La cuota, por ejemplo, pesa unos 11 kilos, en fin. El casco, kilo y pico. La espada, otro tanto. O sea, que es bastante peso. Sí. Y bueno, ¿y veis hacer alguna representación aparte de... De esta? Mañana, en el pórtico del foro, vamos a explicarle al público cómo era una escuela romana, en época romana, y luego vamos a hacer un culto a la diosa Taecina por serpina. Pues vale. Pues muchas gracias. Entonces, a ver, mañana y suerte. Estupendo. Es que acabamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!